Vamos a hablar ahora con Eduardo Cuaider, él es senador de la Nación por la provincia de Entre Ríos, militante y dirigente del justicialismo de Concordia, una ciudad hermosa que tengo la suerte de ir bastante seguido, y también dice que es hincha del rojo, no sé si preguntarle esto. Senador, bienvenido, buenas tardes. Sergio Rosso lo saluda. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿usted? Bien, 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 muy bien. Bueno, gracias por la comunicación. No tan bien como el rojo, pero hacemos lo que podemos. No, bueno, pero va a salir, es un grande, el rojo. La verdad que todos los que nos gusta el fútbol no nos gusta ver a un club tan grande como Independiente en esa situación, créame. No tengo dudas, no tengo dudas. Bueno, Edgardo, lo primero que le quiero preguntar, hace ya algunas semanas, algunos meses, decidieron dejar el bloque del Frente de Todos y crear unidad federal. ¿Se fueron del oficialismo? ¿Es solo una estrategia legislativa? Sí, porque nosotros cuando gestamos esto de unidad federal, lo hicimos teniendo cuenta y pensando que nos encontramos en una dificultad muy grande en lo que es el Senado, a la hora de discutir y llevar adelante propuestas que tienen que ver con el federalismo, con las cuestiones provinciales, que, como todos sabemos, el Senado de la Nación es quien representa íntegramente los intereses justamente provinciales, porque están allí representadas cada una de las provincias con los senadores. Absolutamente. Al encontrarlo con esas dificultades, en mi caso varios proyectos de interés de mi provincia e incluso de interés nacional, como el tema energético, además, no han tenido la suerte de otros proyectos que, bueno, depende del interés que vengan o si favorecen más o menos el centralismo porteño, han tenido capaz mayor suerte. Entonces, hemos decidido poner esto en debate y buscar las herramientas legislativas que nos permitan generar un ámbito de discusión donde estos temas formen parte de la agenda. Y la verdad que la conformación de la unidad federal ha contribuido y ya ha dado muestras en las primeras sesiones. En realidad hubo una sola sesión porque la anterior cayó del Senado donde, bueno, a la hora de poner y armar el orden del día, se tuvo que tener en cuenta el planteo que ha hecho la unidad federal. De esto hemos forzado, a través de estos pedidos de sesiones especiales, la primera sesión, con un mecanismo que hemos implementado nosotros, después de llamar a la sesión, porque con cinco firmes podemos hacerlo, y luego se ha terminado plasmando de la misma manera una segunda sesión que lo hicieron con iniciativas junto con el cambio. Así que, bueno, creo que la estrategia en sí contribuye a esta discusión. Después veremos los resultados, porque después hay también cuestiones políticas que, bueno, cuesta resolverla y que traban y obstaculizan por ahí el interés común. Pero, bueno, son peleas que lamentablemente a gente no le gusta presenciar y que lamentablemente debo decirle que existen, ¿no? Senador, la decisión que usted nos está contando, ¿tuvo el respaldo del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet? No, mire, yo fui claro en eso, fue una decisión, la estrategia fue mía. Bien, bien, individual. Yo lo desvinculé al gobernador de esta estrategia, porque no ha tenido nada que ver él con eso, ¿no? Bien, bien. Sí, él ha bancado mucho mi posicionamiento con respecto a la lucha que venimos llevando por la defensa de los intereses de los entroviarios, sobre todo en el tema energético, donde he encontrado un fuerte acompañamiento, incluso instrucciones firmes del gobernador de Avanza. Pero en la estrategia legislativa eso ha sido exclusivamente mía, así que yo lo desvindo de cualquier cuestionamiento que con respecto a esa estrategia pueda llevarse allá. En realidad ya pasó esto, ¿no? Bien, absolutamente. En ese momento sí, el gobernador incluso todo se gustaría decir que, bueno, no había sido parte de la estrategia, ¿no? Bien, bien. Estamos hablando con el senador Edgardo Cueyder, senador de la Nación por la provincia de Entre Ríos. Ahora voy a volver sobre los proyectos, porque hay uno en particular que me interesa mucho, pero en algún momento se lo presentaba a usted, senador, como uno de los más cercanos al presidente Alberto Fernández. Le quiero preguntar cómo analiza las acciones y las medidas del presidente en este último tiempo y cómo ve que se haya bajado de la posibilidad de la reelección. Bueno, a ver, que se haya retirado de la contienda, yo creo que tiene que ver con facilitar un poco la discusión del frente de todos y encontrar el camino o la estrategia más adecuada para plantarse y llevar adelante la mejor elección posible en los tiempos que se avecina, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso. En ese sentido fue correcta la decisión del presidente, ¿no? Bien. Lo veo bien desde ese punto de vista. Luego, con respecto a la gestión presidencial, bueno, puedo decirle que ha sido un gobierno que ha asumido en condiciones muy complejas, en el país extremadamente endeudado, y no le ha tocado el mejor momento, no solamente por el endeudamiento, sino que también hay que sumarle que seguido tuvimos una pandemia, que por más que hoy, hoy todo eso puede sonar a discurso y justificación. Bien. Pero, sinceramente, es parte de la realidad que todos hemos vivido, ¿no? Que es innegable lo que ha pasado, y es innegable el impacto en la economía que ha generado semejante situación. Sí. Así que, bueno, el contexto internacional tampoco ha sido favorable. O sea, ha habido una consecución de cuestiones que han complicado mucho y que hubieran complicado mucho a cualquier otra gestión que había estado al frente de la presidencia de la Nación. Sin duda. Después, políticamente, yo creo que se han cometido muchos errores. Así que, una de calle y una de arena, ¿no? Bien. Se han cometido muchos errores, y los errores han sido desde la conducción política del frente de todos, y la conducción política del frente de todos no es una, sino que es tripartita. Pero, bueno, ha habido errores por todos lados, ¿no? Estamos hablando con el senador Edgardo Cueyder, senador de la Nación por la provincia de Entre Ríos. ¿Su sector apoyaría una lista de unidad nacional? ¿Qué posturas tienen ustedes al respecto? Sí, por supuesto. El gobernador Bordet, al cual yo respondo, y es un referente político, está perfectamente alineado con el frente de todos. Así que, por lo tanto, nosotros vamos a acompañar la estrategia que fije el frente de todos para el proceso electoral que se avecina. Ya sea conformando una lista de unidad, o eventualmente, si hay que ir a un eventual paso, ¿no? Bien, bien. Senador, ¿y cómo está la situación política en la ciudad de Concordia? El peronismo tiene al menos cuatro precandidaturas definidas para competir por la intendencia de Concordia. ¿Cómo, digo, se lo pregunto como lugareño, básicamente? Bueno, Concordia, como usted bien dice, tiene cuatro, tal vez más, candidatos a la intendencia por parte del frente de todos. Luego hay otros candidatos de otros partidos que también se presentarán. Yo creo que en un paso nos vamos a encontrar con varias boletas en el cuarto oscuro. Al día de hoy, ¿no? Recordemos que todavía falta para el momento de la presentación de listas y no está definida la estrategia provincial, al menos del lado del frente de todos. Bien. ¿Qué significa esto? Que si se avanza con listas de unidad, hoy podemos ver cinco o seis candidatos y a lo mejor al momento de los cierres de lista no son tantos. Bien. O puede pasar lo contrario, puede pasar que se habilite un paso grande y que puedan participar los candidatos que quieran y ahí puede haber cinco o seis candidatos a intendente. Y bueno, ganará el mejor. Lo importante es que si hay cuatro o cinco candidatos en el frente de todos, eso quiere decir que claramente hay una vocación de ganar las elecciones y están viendo como posible ganar las elecciones. Cuando uno se encuentra con un panorama complicado que viene una elección para atrás, que tiene más de poder que ganar, generalmente tiende a no presentarse en una elección para perder. O sea, ver cuatro o cinco candidatos que quieren competir por la internet significa claramente que concorre en una ciudad donde el frente de todos va a tener un triunfo importante. Senador, sí, es una provincia con mucha participación política. Yo tengo la posibilidad de hablar con muchos colegas que están allí en Concordia. Me contaban del lanzamiento, por ejemplo, de un partido vecinal, Realización Ciudadana, integrados por integrantes históricos del peronismo como Rosita Castellano y César Osorio. Digo, qué bueno sería o que haya una interna o que puedan ir todos en una lista de unidad con tanta gente que pregona el bien de la ciudad de Concordia, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre está la instancia de abrir una mesa de discusión y que los candidatos, los pretendientes a gobernar la ciudad puedan ponerse de acuerdo, ¿no? De encontrar caminos comunes y encontrar la herramienta o la forma de resolver las diferencias y los intereses personales y encontrar un candidato que unifique. Esa distancia siempre está. A veces se logra, a veces no. Cuando no se puede lograr eso, están los pasos para resolver esa diferencia. Así que las herramientas están para ser utilizadas y generalmente es lo que termina sucediendo en todas las elecciones, ¿no? Bien, estamos hablando con el senador Edgardo Cueyder, el es senador nacional por la provincia de Entre Ríos. La última de mi parte, senador. Masa lanza un plan de obras estratégicas para pagar con suba de tarifas de Desur. Y hay un proyecto de su autoría, muy importante desde mi modo de ver, de reducción de la tarifa electrónica que tengo entendido que avanza en el Senado. ¿Cómo está esa situación y qué nos puede decir? Bueno, es un proyecto que busca discutir todos los componentes de la boleta de luz. Ahí en realidad hay dos proyectos, ¿no? Uno que es el de tarifa, que ataca el componente impositivo, reduciendo el IVA, por ejemplo. Bien. Reduciendo o eliminando el cobro de la tasa de alumbrado público a través de la boleta de luz, por ejemplo. Invitando a las provincias, a los municipios del país a tomar medidas similares de reducción de la carga fiscal en la boleta de luz. Después del componente de distribución, también, donde ahí se crea un factor K, que tiende a equilibrar las asimetrías que hay en este concepto, con este ítem, entre Buenos Aires, que paga poco y nada. Bien. En el interior, se paga mucho. También, en otro punto, tiene que ver con el concepto de regalía. Otro tiene que ver con el concepto de excedentes de Salto Grande. Entre los ríos está la represa de Salto Grande, que produce una hidroeléctrica muy barata para todo el país. Y hay una ley, que es la 24.954, que es la ley de excedentes, que tiene mucho que ver con el precio que se le paga de energía a la represa. Y lo que sobra entre el precio de venta, o sea, la venta efectiva de la energía y los costos de operación y mantenimiento de la represa, a diferencia de los excedentes, y eso vuelve a la provincia para el desarrollo de obras y demás. Lo que pasa es que hoy por hoy se le está pagando muy poco a la provincia de Entre Ríos por la generación de energía. De hecho, a la provincia no, a la hidroeléctrica de Salto Grande, algo así como 2 dólares se le está pagando cuando las operaciones, el contrato de operaciones con hidroeléctricas privadas que están arriba de los 400 dólares para que se denlegar por la misma energía, por el megavatio de energía. Entonces, queremos corregir eso, queremos discutir eso, eso afecta mucho los intereses de los entroerianos, también está eso impactando en las regalías, esto impacta no solamente en el Dorío, sino en todas las policías generadoras de electricidad, donde se quiere hidroeléctricas que poseen regalías. Así que, bueno, esta ley favorece en todo eso, dispone que todos esos recursos vayan a reducir la tarifa eléctrica para que la gente pague menos luz. Y esa es la idea. Ese es un proyecto y el otro ataca directamente el costo original de la energía eléctrica, que ahí es donde queremos poner la lupa, porque allí intervienen varios actores, intervienen Camesa, intervienen las empresas que se encargan del transporte y la distribución, ahí está Transnea, Transener, etc. Hay varios actores allí que todos ellos en su accionar terminan conformando el precio de la energía, ¿no? Bien. Por sus manos pasan todos los costos que luego son el componente del costo final de la energía. Entonces, lo que queremos determinar es cada una de estas empresas cuál es la verdadera incidencia en el costo energético y ver que se puede allí estudiar y atacar para poder reducirlo. En esta instancia se está y estos proyectos tienden justamente a eso, ¿no? Senador, vamos a estar atentos, son temas que nos interesan y que nos ocupan. Vamos a quedar en comunicación con nuestra productora, digo, ya tenemos la vía abierta allí y lo volveremos a molestar para saber cómo avanza este proyecto tan importante para los entrerrianos y para todos en el Senado de la Nación. Cómo no, con mucho gusto, a disposición cuando lo crean oportuno, esto nos va a estar abierto. Muchas gracias, le agradecemos la comunicación, estuvimos hablando con Edgardo Cuayder, él es senador de la Nación por la provincia de Entre Ríos, militante y dirigente del justicialismo. Justicialismo.